¿Qué es la oferta de la oferta? No necesariamente lo ha sido y por lo tanto no te conocen. Entonces, ¿cómo le digo yo al banco o a la institución financiera? Yo soy un buen deudor si no tengo historia. Eso es difícil porque uno tiene que empezar a generar esta historia crediticia. Otra cosa que es esencial es este balance que hay entre quién tiene más poder, el deudor o el acreedor. Yo puedo tener sistemas en los cuales muchas veces el deudor tiene un enorme poder en la definición de si le tengo que pagar o no le tengo que pagar una deuda. Si uno mira el caso de Perú, por términos de su ingreso promedio, deberíamos estar no en 30% del producto, sino probablemente en 35, 40% del producto. O sea que todavía tenemos ahí un techo que recorrer, tenemos que avanzar, por ejemplo, en tener productos más específicos a este tipo de trabajador que no tiene pues ingresos permanentes, sino que tiene ingresos volátiles. El desarrollo de los cajeros corresponsales hoy día son más de 10.000 puntos de atención, los agentes. Tercero en esa misma línea va este tema de los monederos electrónicos que recién empiezan a acercarnos vía los celulares a la gente. Y yo creo que esas cosas hacen que la gente empiece un poco a perderle el miedo a la institución grandaza, al edificio monstruoso en que uno tiene que meterse. Poner el banco en la farmacia, en la bodeí de la esquina, magnífico. Eso yo creo que es un muy buen primer paso. Lo que hay que seguir es un poco en la línea de no tener algunas medidas que de repente son totalmente contraproducentes. Hace unas semanas, por ejemplo, Indecopy modificó su mirada con respecto al tema de compensación de deudas. Y yo creo que eso ha sido un éxito. Realmente era un error hacer que la gente no pudiera ofrecerle al banco una mejor garantía para sus créditos.